tengo tengo twitch vale que me queda que me queda que me queda que me queda a ver este perro me ha dicho estoy a punto de crear un misterio pero me falta algo ese concurso de habilidad esto ya está hecho el artefacto roto lo tengo ese cementerio malrollento tengo que hacer algo ahí potente energía estral hay una forma de enlazar esos elementos aquí está el coso este porque qué es esto es cementerio malrollen ah vale vale aquí me tengo que tener algún patrón no será esto lo que me han dicho aquí arriba verdad según bajo de la cama yo siempre gano es mi derecho a alzarme con la victoria yo no sé por el siniestro juez que no se va desde arriba no habría acabado en segundo lugar y tú el tercero a ver la forma de las lápidas tiene que ver con la cabeza de esa gente segundo tercero aún habiendo adelantado por la izquierda quedé tercero como empiece con un juego de palabras rollo es mi derecho sabes lo que te digo es mi derecho a alzarme con la victoria según bajo de la cama bajo derecho puede ser bajo derecho arriba segundo es el medio y el otro a la izquierda o sea bajo derecho arriba al medio y a la izquierda el tercero vamos a probar abajo derecho eso es seguro desde arriba no habría quedado en segundo lugar tiene que ser este y aún habiendo adelantado por la izquierda he quedado tercero no me lo digáis gente no me lo digáis quiero saberlo abajo tengo mi derecho el juez que nos observa desde arriba he quedado en segundo lugar segundo tiene que ser este habiendo adelantado por la izquierda en tercer lugar habiendo adelantado por la izquierda es que claro cambia el idioma ah mira a lo mejor eso sí que puede estar bastante mas easy a ver si cambiando el idioma es mas fácil sí hombre a ver en inglés me voy a ver si vamos a ver si i'm downright awesome vale downright in the joke was left up to me aah left up downright Left behind, down and right, o sea, abajo, derecha, seguro, left, up, son las dos esquinas. Left behind, third place. Left behind, behind. ¿Cuál es behind? ¿Qué tiene que ver behind? Sabemos que es down right y up left, pero luego dice left behind. Tiene que ser la de al lado. Easy. La verdad que en español era bastante más jodido, ¿eh? Venga, va. Esto es como la serie, te echabas una siestecita en el cementerio y la cagabas. ¿Seguro? ¿Seguro? Vale, 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 escúchame, escúchame, escúchame. ¡Eh! Vale, la parte de abajo no mata, coño. Yo he acojonado porque creía que la parte de abajo mataba. Vale, esto es Icaruga total. Vale. Esto es Icaruga total. Ok. En esta a lo mejor sí que me sale mucho más a cuenta, sí, tenerlo de la niebla. ¡Oh, qué mal! ¡Eh, eh, eh, eh! Momento. ¡Oh! 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 Vale Espera, espera, espera El ángel siempre me da la espalda Vale, oh, que difícil y que guapo a la vez Vale, a ver, ahí no me tenía que haber dado Porque tenía que haberle dado yo al parry No sé hasta qué punto podré esperar aquí constantemente Pero lo voy a intentar, eh Vale, me tengo que girar antes Tiene una pequeña transformación el bueno y el malo Vale Putada Que te comes el de este, claro Ay, qué putada La plataforma es una puta La plataforma me está jodiendo muchísimo Porque me quita de... Vale ¿Cómo voy? Mitad, mitad, mitad Vale, a lo mejor me hace falta Este arma, si voy a estar aquí campeando No es la mejor A lo mejor me hace falta Otro arma ¿Cuál? Ah Buena pregunta La ciclónica, desde luego, no Voy a intentar con esta No le estoy dando Tiene que ser en la cara sí o sí Vale, pues ya está Tiene que ser en la cara sí o sí Por ende, si quiero estar aquí pegado Esta no me vale Vale, la putada Si se me complica Vale, vale, espera, espera Este jefe no es tan difícil No es tan difícil Lo que tengo que hacer es pillar un patrón Entre disparo y columna Y ver si tengo algún otro tipo de arma Que me pueda servir Voy a intentar A lo mejor aquí La que sí que va bien es La roja que antes no me ha gustado Vamos a intentarlo Si veo que los patrones se me irían mucho A lo mejor cojo la niebla Simplemente para posicionarme He dicho que iba a coger esta Y lo primero que hago es no usarla Pero esta sí que puede estar graciosa Si le está pegando así Vale, eso se veía a venir A veces toca Muy rápido Que también te digo Si dejo esto aquí Y va disparando solo bien ¿No? Vale, tengo que Vale ¡Ah! Iba bien, ¿eh? Bua, bua, bua Volando ¡Volando! Volando, chaval Volando Con la pinga Me hago este hermano Con la pinga Eso es una caga de enorme Pero bien Tengo tres vidas Todavía extras Con la Con lo de los parries O sea que Voy a abrir uno de estos Por ir haciendo tiempo Full Icaruga, chaval ¿Sabes qué pasa? Que todos estos juegos Están basados en juegos antiguos Juegos antiguos Fíjate que yo no pillé tanto Los juegos super antiguos Pero sí que soy El más pequeño De todos mis primos ¡Uh! Easy ¿Esto va en serio? La primera realidad De la que se quería perder En el tiempo Por fin ha sido Despertada He visto Grabados En los que se asegura Que detesta El valor Antún mayor enemigo Habrá más maldad en el camino. ¿Qué significará eso? Mi polla en tu boca. Mira, el rojo ha servido para algo.